Atención, damas y caballeros, llegan a este escenario. Atención, damas y caballeros, llegan a este escenario. Atención, damas y caballeros, llegan a este escenario. ¡No! 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 ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Y el grito, el grito, el grito, mi gente! ¡Más fuerte el grito, el grito, el grito! Damas y caballeros, esta noche bailamos al ritmo de... ¡Contrabando! ¡Zureño! ¡Y esto dice y esto suena! ¡Cómo dice! ¡Quítame las ganas de quitarte la ropa! ¡Las ganas de morderte la boca! ¡Las ganas de llevarte a mi alcoba y hacerte el amor las 24 horas! ¡Quítame las noches de ir como todas las ansias de mi sexo sola! ¡Las ganas de meterme en tu cuerpo y tener mi cuerpo con tu dulce aroma! ¡Y vamos a bailar! ¡No quiero amanecer otro día sintiéndome tan solo! ¡Eso! ¡Cuanta pasión nos derrite y nos vuelve tan loco! ¡Y a vacilar! ¡Tu cuerpo justo al vivo me grita que ya no aguanta más! ¡Tu cuerpo justo al vivo es volcada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y esa guitarra es como llora! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Baila! ¡Eso! ¡No quiero amanecer otro día sintiéndome tan solo! ¡Eso! 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 ¡Eso es lo que te di! ¡Y se prende esta noche San Vicente, damas y caballeros! ¡Eso! 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 Aunque presumas y vistas elegante y digas a la gente que no soy de tu clase y aunque me digas que todo te asusta si tú conmigo hiciste todo y fue el Kama Sutra si lo que hacías que no te daba un besito hasta me arruinabas, volteabas los ojitos Puedes decir lo que quieras a la gente que no se olvide cuando te estupende como ves y repetimos otra vez aquellas cosas soporitas que te llenaban de placer como ves y repetimos otra vez aquellas cosas soporitas que te llenaban de placer ¡Eso! Aunque presumas y vistas elegante Y digas a la gente que no soy de tu clase Y aunque me digas que todo esto te asusta Si tú conmigo hiciste todo y cual te vas a sustrar Si enloquecías cuando te daba un besito Hasta que los muñeabas volteabas los ojitos Puedes decir lo que quieras a la gente Pero no se te olvide cuando te bailas el bebé Como ves y repetimos otra vez Aquellas cosas son bonitas que te llenaban de placer Como ves y repetimos otra vez Aquellas cosas son bonitas que te llenaban de placer ¡Eso! ¡Así, sí, conmigo! Con la banda sureño Haciendo éxito para todos ¡San Vicente! ¡Mi gente! ¡Y el guito, el guito! ¡Y eso es! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¿Cómo están las mujeres solteras? ¡El guito, el guito! ¿Dónde están los machos recios que mandan esta noche? ¡El guito, el guito! ¡Los que van a estar hasta las 10 de la mañana carreteando hoy día! ¿Dónde están? ¡Eso, Bércalen! ¡Los que se van a tomar toda la semana! ¡Los que van a mandar a la yuja al jefe despacito! ¿Cómo están mi gente? He estado muy felices con todos ustedes Estar disfrutando, por supuesto, de todos los éxitos de Contrabando Sureño Les invitamos a disfrutar, a bailar y a gozar, mi amor, hasta las 15 Bailamos todos Sigue los éxitos, sigue Contrabando Sureño esta noche Esta noche Le voy a presentar a un gran amigo En la guitarra Nicolás suena y dice ¡Zumba! ¡Jalobito, bailar! ¡Bota! Así, así Se baila, se baila Contrabando Sureño ¡Bien, hermosa! ¡Va a bailar, no bailar, mi gente! ¡Bota! ¡Y la hermosa que ellos hijos tienen que comprar! ¡Uy! ¡Uy! Contrabando Sureño ¡Sie hermosa! ¡Y invitamos a todo el mundo a la pista de aire! ¡Así le haría gozar, mi amor! ¿Cómo dice? Una copa con pibre y veneno Por el rol criminal del destino Con los ojos sentados vivieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio ¿De qué? Que le dieran la paz y el olvido ¡Se baila, se baila! ¡Se suma mi gente! ¡Venga, come, se baila! No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Cuando poco en el mundo se amaron Y eso fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por allá engañando a mujeres Y negando a sus hijos el hombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traición Me acompañen con los dos más arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Cierto la fiesta! ¿De a poquito estamos calentando motores Damas y caballeros? ¡Conclavando su reino! ¡Así, así, se baila! ¡Oh, ya, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arde, papi! ¡Oh, pa! ¡Y para todo el santo presente! ¡Contrabando su reino! ¡Sí, sí, sí! ¡Cúmbialo! Y ese es el único paulo que lo dice, ¿cómo va? Yo también soy el hijo de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que el mundo han pedido ¡Eso! Son culpables los bandes más dueles Que jamás merecieron ser hombres Vampura y engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Bandes que hagan maldad y traición Los más prendidos saltando, saltando arriba ¡Eso! ¡Y que se escuche el guito, guito, guito! ¡Oh, ya! ¡Baila! ¡Cantamos todos el pelito arriba que se escucha! ¡Cantamos todos el pelito arriba que se escucha! Son culpables los padres ¡Arriba, arriba! ¡San Vicente, que se escuche! Que jamás merecieron ser hombres Vampura y engañando Y negando a sus hijos Yo no entiendo por qué Antes que hagan Antes que hagan Ya, 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 ahora sí Era una prueba, no más era una prueba Ahora sí que se escuche ¡Cantamos todos arriba que se escucha! ¡San Vicente, dice! Son culpables los padres ¡Arriba, mi gente! Y jamás Vampura y engañando Y negando a sus hijos Yo no entiendo por qué Antes que hagan ¿Dónde están los más prendidos? Esta noche quiero ver ¿Dónde están los más prendidos? Esta noche quiero ver Se preparan Porque esta noche Hacemos un desorden ¿Dónde están los más prendidos? Antes que hagan Puerda de traiciones Y sentando, sentando Sentando, arriba, arriba ¡Senta! 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 Y ahora sí Que se escuche El grito, el grito, el grito ¡Echale! ¡Ya vacila, ya vacila! ¡Lo super, super! ¡Uy! ¡Uy! ¡Con la banda sudeño! ¡Así, así! ¡Se baila, se baila! ¡Se goza, mi amor! ¡Y siguen los éxitos! Sube la mano, arriba, arriba ¡Sube la mano! Sube la mano, arriba, arriba ¡Sube la mano! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Y el grito de los hombres! ¡Y el grito de los más prendidos! ¡Arriba, arriba! ¡Seguimos haciendo éxitos, compadre, ah! Pero hoy día Va a seguir un gran amigo ¡Sigue la guitarra, ah! ¡Sigue la guitarra! ¡Sigue! ¡Al centro! ¡Aquí está mi gran amigo Nicolás! ¡Vece años de edad! ¡Soltero y virgen! ¡Está nuevecito el cabro! ¡Ay, ay, ay! Ya no sé si estás nuevo, pero... Oye, Nico, ¿cómo estás? ¿Calentaste el motor allá o no? A ver, ¿por qué me acompañas? Oye, Nico ¡Una vuertecita, Nico! ¡Una vuertecita, Nico! ¡Una vuertecita, Nico! ¡Una vuertecita, Nico! ¡Y se viene el tiritón! ¡Se viene el tiritón! ¡Se viene el tiritón! ¡Tiritón, tiritón, 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 tiritón! ¡Una vuertecita, tiritón! ¿Le gustó? ¿Le gustó? Ya, sí, un like, un like, un like Sigue los éxitos, sigue contrabando su reño Y esto dice, y esto suena así, así ¡Vamos a bailar! ¡Ey, ey! ¡Eso! Oye, Nico, póngale sabor, sabor, sabor ¡Aquí ya! ¡Bailamos todos! ¡Les enseñamos a bailarse! ¡Baila así! ¡Baila! ¡Y mueve la cintura! ¡Mueve! ¡Mueve la cadera, mi negra! ¡Baila! ¡Contrabando su reña! Tengo dos camisas Una blanca y otra negra Pero no las uso De la sube y negra ¡Así! A Yeli se la visita A la novia mía Y ella es muy curiosa Si me decían Ponte las dos camisas Porque tú no te las pones No crees que yo te dé También los bordalones Porque no te gustaron No te gustes ahora la boda No seguro tu previó Ponértelo tu señor Y el negro contestó ¿Qué dijo, compa? ¡Mueve la bola negra ¡Mueve la bola blanca! ¡Mueve la cadera, mi camisa! 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 Y la zumba, zumba, zumba ranchera, así suelgo. El nuevo cabezo es una blanca y otra negra, pero no las uso, me la sube y negra. Ya le hice la visita a la novia mía, y ella muy furiosa, así me decía. Ponte a dos camisas porque tú no te las dores, no querés que yo te deje. También los pantalones, porque no te gustaron, no te gusta estar a la moda, no seguro te fregó. Ponértelos tu señora, y el negro protestó. Dame la bola negra, dame la bola blanca, dame la bola, tus camisas, la bola, me caí. Dame la bola negra, dame la bola blanca, dame la bola, tus camisas, la bola, me caí. ¡Las pernas! ¡Arriba, arriba! ¡Súben la manito, mi gente! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Que se vea bonito, San Vicente! ¡Muchas gracias! ¡Guapa! ¡Vamos! 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 Por ahí viene, por ahí viene caminando, como siempre coqueteando, por ahí, los muchachos, los muchachos siempre sueñan, algún día salir con ella, por ahí. A lo oscurito, ella no, ella no se pica a nadie, me va cruzando las calles, y por donde, por donde, por ahí, simpática y muy bonita, es un ángel esta chica, y que tiene compadre, tiene personalidad, y otras cosas más, y así, simpática y muy bonita, es una guachita rica. Y donde están las mujeres Levante la mano a las mujeres Y aquí dos de las mujeres Todas las mujeres con una mano adelante Una mano adelante Y la voltecita La mujer y la vertecita, y la vertecita. Y la mujeres. Seguí en el tiritón, seguí en el tiritón. Mujeres, mujeres. Tiritón, 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 tiritón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falta cópete, falta cópete, falta cópete, falta cópete. Y para todas aquellas mujeres lindas y hermosas que tienen, ¿qué? ¿Qué tiene, qué tiene? Tiene personalidad. Y saltando, saltando arriba, salta, salta. Salta, 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 salta. Eso. Oye, no. Y ahora con sabor lo bailamos. Así, así, lo pasamos. Eso. Eso. Lo más rico, ahí. Eso. Eso. Y la vertecita, la vertecita. Oh, ya, ya. Contrabando su regno. Y esto se acaba, se acaba. Si. Ahí lo va, copa. Si lo más. ¿Cómo estamos? ¿Hace calor o no? O idea mía. ¿Nos podemos? ¿Se puede o no? Nicolás, tócame algo sensual, por favor, para desvestirme. ¡Esa! Viste que me sale pica. ¿Se puede o no? Este buen prende con agua. Oye, ¿nos podemos sacar la casaca o no? Yo creo que sí. ¿Podemos? Ya. Vamos a hacer una canción muy buena ahora. Permiso. Ya, ahí sí. ¡Ay! ¿Cuántas noches, ah? Oye, les queremos invitar. Por supuesto que nos sigan en nuestra fanpage, ahí en Instagram, Contrabando Sureño. También nos pueden seguir en lo que es la página de Facebook también, Contrabando Sureño. Tenemos TikTok también, compañero. Contrabando Sureño Oficial. Si quieren tirar algún pasito ahí de Contrabando Sureño. Claro, o si tienen algún pasito que nos quieran enseñar también. También se puede, y lo compartimos. Oye, chiquillos, mira. Esta canción... Está muy helado. Aparte, estando medio resfriado, así que estaríamos... Queda, queda todavía. Queda bien de semana todavía. No, cierto que no. No se escucha. Tampoco se entiende, pero estamos viendo. Ya, mira. Vamos a hacer la última canción que está sonando aparte de Contrabando Sureño. Y sé que todos ustedes se la saben, ¿ah? Y nos acompañan y cantamos. Y esto dice... ¡Así es, Jorge! Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita. ¿Y yo qué le dije? Y yo contesté, y yo contesté... Cervezado. ¡Y eso! Y luego me dijeron, no hay cerveza, ¿cómo te gusta el tequila? Y dije reposado, dije reposado. Y es que contó a mí. Pero reposado en su camita. ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! Porque el olvido, domina talento. Bendito el sol. Bendito el sol. Bendito el sol. Dulce tormento. Y hace esa fuira. ¡Sí! ¡Mecorrente pa' dentro! Y saltando, saltando arriba, arriba. ¡Salta! 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 ¡Eso! ¡Bien! Los Super Super. Contrabando Sureno. Así que así se baila. ¡Salta! ¡Opa! ¡Bien! 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 Dicen que me vaya a otro lugar, pa' ver si dejo de pensarte. Yo me voy pa' Alaska, yo me voy pa' Alaska. Pero las cantinas pa' olvidarte. ¡Bien, vacinas! Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti hasta cuando no sé tratar de hablar sobre ti. Te veo en todos lados y hasta doble cuando estoy borracho. Todos dicen que el alcohol le hace daño a la memoria. Parece que claramente no he tenido suficiente para borrar nuestra historia. Todos dicen que el alcohol va a ser que yo viva menos. Pero menos estresado y hasta menos preocupado porque no tengo tus besos. Bendito alcohol. Bendito alcohol. Dulce tormento. Dime por qué lo olvido. No vine tan lento. Bendito alcohol. Dulce tormento. Dulce tormento. ¿Qué haces afuera? ¡Ay! ¡Eso! ¡Y para ti! ¡Y para tu corazón! ¡Yo voy! ¡Contra banda azuleño! ¡Oh! 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 ¡Y donde están los más prendidos! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Cantan! 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 Cinco días, una hora, diez minutos que no la veo. Un reloj marca las horas, un cuento con mi sedo. ¡Cantan! Todos los besos que no cuide, la no ser que acumulada, acumulada y ya no sé a qué punto voy a faltar. Me estoy volviendo loco de solo imaginar. ¡Cantan! 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 Un reloj marca las horas, yo tengo con mis dedos Todos los besos que no cuidé Ya no salte acumulada, acumulada Y ya no sé hasta qué punto voy a aguantar Me estoy volviendo loco de solo imaginar Y ella pensó Que tu corazón te estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó Que tu corazón te estaba enamorando Y yo vivo día y noche ilusionado Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año ¡Están listos! ¡Saltando, saltando arriba! ¡Salt, salt, 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 salt! ¡Eso! Y que se escuche el grito, el grito, el grito Y ella pensó Que tu corazón te estaba enamorando Y yo vivo día y noche Porque sigo aquí esperando Y ella pensó Que tu corazón te estaba enamorando Y yo vivo día y noche ilusionado Porque sigo aquí esperando Y un día sin su amor parece un año Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores esta noche Para todos ustedes Y yo le voy a decir Y yo le voy a decir ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y esto dice y esto suena ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! No sé qué quiere tu mirar Que día a día me conquista más y más ¡Arriba, son y cintas! ¡Ay, amor! ¡Cuánto daría por romper Y ese miserio que te atrapa sin querer! ¡Y ahora sí, saltando, saltando, amigo! ¡Salt, salt, 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 salt! ¡Eso! Y simplemente ¡Con un, dos! ¡Susión! ¡Así, así! ¡Estoy uniendo con vos, ¿verdad? Te encuentro de nuevo Me inquieto y no puedo Sentir que da lo mismo Tu presencia frente a mí ¡Frente a mí! ¡Eso! ¡Se baila, se baila! Miradas casuales No metan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo frente a mí ¡Frente a mí! ¡Y arriba, vigente! Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robas el corazón El corazón ¡Ay, amor! No sé qué tiene tu mirar Que día a día Me conquista Más y más ¡Ay, amor! Cuánto daría por romper Ese misterio Me atrapa sin querer ¡Y sube la mano y tú ¡Arriba, arriba! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso! ¡Eso! Te encuentro de nuevo Me inquieta y no puedo Y aquí queda lo mismo Tu presencia Frente a mí ¿Y dónde están los enamorados Que cantan esta noche a ver? Frente a mí ¡Eso! Miradas casuales Aumentan latidos Y el tiempo se hace corto Si te tengo frente a mí Somos de retiro Frente a mí ¡Eso es mi grande! Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me robas el corazón El corazón ¡Y arriba San Vicente! Ay, amor No sé qué tiene tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay, amor Cuánto daría por romper Ese misterio que te atrapa sin querer ¡Súbe la manito arriba! ¡Súbe la manito arriba! ¡Arriba! ¡Súbe la manito arriba! ¡Súbe la manito arriba! ¡Arriba! ¿Dónde están los celulares? ¡Todos los celulares arriba! ¡Todos los celulares arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Vamos a grabar este lindo momento Y vamos todos a cantar Y que se escuche Y que se escuche que diga suerte de San Vicente esta noche ¡Que se escuche el río bonito! ¡Dice! ¡Ay, amor, no sé qué tiene! ¡Arriba San Vicente! Que día a día me conquista más y más ¡Arriba San Vicente! ¡Ay, amor, cuánto daría por romper Ese misterio que me atrapa sin querer ¡Y ahora sí! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh, 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 eso! ¡Y que se escuche! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Y eso sí! ¡Contra banda sureño! ¡Oy, ya, sí! ¡Se acaba, se acaba! ¡Fuá! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Oye, me quiero tomar una licencia hoy día Quiero saludar A tres amigos que son coterráneos No los puedo dejar de lado Acá están nuestros tres amigos que son de Retiro Nuestra comuna linda y hermosa De donde somos la banda ¿Dónde está la gente de San Vicente? ¡Ajá! La gente de... Ya me voy a sacar la línea La gente de Rancagua ¡Eso, eso! ¿De dónde más? ¡Purranque! ¡Pumanque! ¡Pumanque! ¡Ahí está! ¡Esmeralda! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡De Paine también por allá! ¡Gente de Machalí! ¡Machalí! ¡Santiago de Chile! ¡Eso! ¡Dónde está la gente de Jamaica! ¡Eso hay varios! ¡Arriba! Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad Sí Tú lo sabes Sí Tú sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes ¿Dónde está la gente de Estados Unidos? Muchas gracias Ahora nos vamos a despedir ¿Pero sabes cómo nos vamos a despedir, Pablo? Como nosotros sabemos, ¿eh? Como nosotros sabemos Con toda la potencia Y toda la juventud musical De Contrabando Sureño Y esto dice Y esto suena ¡Ey! ¡Eso! Ya vacilaron, vacilaron Quiero ser El vaso donde bebes y besar Tu boca azucarada Quiero ser Chopper de auto Voy a agarrar Las curvas de bajada Que sube y que baja Que llega a sentar ¿A dónde van las muertas? ¿Quién sabe a detener? ¡Y sube la manito arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Adiós! ¡Ey! 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 Quiero ser Rímel de tus pestañas para ver Adónde ven tus ojos Quiero ser Un mero mero dueño Pa' poder Cumplirte tus antojos Que sube y que baja Que llegas a ver Adónde van los muertos Y ahora sí, saltando, saltando arriba ¡Salt, salt, 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 salt! ¡Eso! ¡Lleguito, aguito, aguito! Esta canción Se la voy a dedicar A todas las mujeres ¡Sola! Así dice Mirame, quédeme ¡Casita rica! ¡Eso! ¡Sola! ¡Sola! ¡Sola, rechera! ¡Con la banda de su reyón! Mirame, mirame, quédeme, 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 morenita ¡Y dónde están los me prendidos! ¡Soltando, saltando, saltando! ¡Arriba, arriba! ¡Sola, sola, 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 sola! ¡Eso! ¡Sola! ¡Sola, ranchera! ¡Con la banda de su reyón! ¡Lévate las manitos! ¡Lévate las manitos! ¡Contra bando ya se va! ¡Lévate las manitos! ¡Contra bando ya se va! Chau amigos, muy buenas noches Muy buenas noches San Vicente, nos estamos despidiendo Muchas gracias por el cariño y por el amor Saludos, salud Vamos a cantar Yo sé que todos ustedes se la saben Y vamos a cantar bien fuerte arriba Y esto dice Así, sí, sí Y voy a ser feliz Pa' no tenerte cerca Y voy a con Otras caricias Porque tú Y tú me dices Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy paqueno Y se preparan las maras Desordenadas los dos sentidos Saltando, saltando arriba Sí, 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 sí Eso Que se vea bonito San Vicente Como hizo, hermano Ahora estás que te vas Y si te vas pues vete No vuelvas nunca jamás Que de mí nada tienes Ahora estás que te vas Pero sabes por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo mucho que me amas Y la manito arriba San Vicente Y la manito arriba Y voy a ser feliz Así, así Al no tenerte cerca Sí Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Tú, 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 tú Me dices puras penas Vas a quererme Y no se va a poder ¿Por qué? Porque te soy aquelo Y no se va a poder Pero esta vez por siempre Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo mucho que me amas Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Porque tú Me dices puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder ¿Por qué? Porque te soy aquelo Cantamos todos Cantamos todos Cantamos todos Esta noche Te quiero escuchar San Vicente Cantamos todos Arriba Que se escuche fuerte Mi gente Hacemos lo último Arriba todos los teléfonos Arriba todos los celulares Vamos a grabar Vamos a grabar este lindo momento Arriba los celulares Todos los teléfonos Arriba Y vamos a cantar Todos juntos Que se vea bonito Mi gente Y dice Y voy a ser feliz Y dice Para no tener Arriba son Vicente Y voy a conocer Otras caricias Porque tú Me dices Vas a querer volver Y no se va a poder ¿Por qué? Porque te soy aquelo Y ahora sí Todos los prendidos Saltamos Saltando 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 arriba ¡Eso! ¡Chau! ¡Sin Vicente! ¡Muy buenas noches! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Y se define Por otro ¡Sin Vicente! ¡Chau, chau! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Señoras y señores Esta noche Con ustedes En la voz Pablo César Conté En la guitarra Mi gran amigo Nicolás Sobarzo En los timbares Jorge González En las teclas Manuel Lillo Y en la animación Mauricio González Porque somos Contrabando ¡Sueños! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! Porque no son todas las plataformas ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Buenas noches! Fuerte el aplauso para Contrabando Sureño Que inició este reventón ranchero Acá en Montelorenzo, comuna de San Vicente De Tahuatahua, queda mucho todavía muchachos